Hey, Pastor Enrique here. Thank you so much for tuning in. This message that you're about to hear, I know it's going to bring life to you. I hope you can join us next Sunday at 6 p.m. Muchas gracias por sintonizarnos. El siguiente mensaje que estás a punto de escuchar, yo sé que va a darte vida. Espero verte el próximo domingo a las 6 de la tarde. Bueno, quiero darles la bienvenida una vez más aquí a la casa del Señor. I want to welcome you once again to the house of the Lord. Y si usted recuerda, la semana pasada comenzamos con nuestra nueva serie de Éxodos. Last week we started our new series, Exodus. And I'm excited about this one. Estoy muy emocionado acerca de esta. El título de hoy and today's title is free. Es libre. Free. Libre. ¿Cuántos dicen amén? Can you say amén? Amén. La semana pasada yo les dije lo que Éxodo significaba. Last week I told you what Exodus meant. Amén. Dijimos que Éxodo significa libertad. We said that Exodus means freedom. It means moving from the previous state to a better one. Significa salir de un estado pasado a uno mejor. Amén. Significa salir de un lugar para llegar a otro. It means to leave one place to get to the next place. Amén. Ahora, la Biblia menciona que los hijos de Dios eran esclavos por más de 400 años. The Bible talks about how the children of God, the Israelites, were slaves for over 400 years. Amén. Pasaron gran parte de sus vidas pidiéndole a Dios por libertad. They spent great part of their lives praying to the Lord for freedom. Amén. That was a daily thing for them. Eso era algo diario para ellos. Dios, queremos ser libres de esta esclavitud. God, we want to be free from slavery. God, we don't like our lives the way they are. Dios, no nos place en nuestra vida de la forma que es. No queremos ser esclavos. We do not want to be slaves anymore. Amén. So, ya estaban cansados de esa situación. They were tired of that situation. Y la palabra de Dios dice, and the Bible says in the book of Exodus, en el libro de Éxodos, 3, 8, 3, 8. And we're going to read it together y la vamos a leer juntos. Esto es lo que dice la palabra. This is what the Bible says. Así que he descendido para liberarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país para llevarlos a una buena y espaciosa tierra donde abundan leche y miel. So, I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them out of that land into a good and spacious land. A land flowing with milk and honey. Amén. El plan de Dios para nuestras vidas, mi querido hermano. The plan of the Lord for our lives includes peace, incluye la paz. Amén. También incluye abundancia. Also includes an abundant life, prosperity, prosperidad. Una vida eterna. A eternal life. Para siempre. Forever. In heaven. En el cielo con él. El mundo, en el mundo espiritual. Vamos a ver las cosas. Egipto representa nuestra esclavitud pasada. And we're going to represent Egypt in our spiritual life, in our past. We were slaves of sin at one point. Fuimos esclavos del pecado. Diga usted amén. Say amen if that was you. Amén. Ahora, anteriormente, cuando no tenías a Jesús en tu corazón. When you did not have Jesus in your heart. Amén. You were destined to death. Estabas destinado a morir. To hell. Al infierno. That was our destiny. Ese era nuestro destino. No teníamos una oportunidad para vida eterna. We did not stand a chance for an eternal life. Y Dios nos sacó de la esclavitud para llevarnos a la vida eterna. And God took us out of slavery to bring us to eternal life. Amen. To the land of plenty. A la tierra donde abunda. Plenty salvation. Salvación abundante. Peace. Paz. Amor. Love. Amen. Para siempre. Forever in his presence. Para siempre en su presencia. El Señor prometió a Israel. God promised Israel to take them to a place. De llevarlos a un lugar donde todo sería abundante. Where everything would be abundant. Amen. All they needed to do, todo lo que necesitaban hacer ellos, was to worship God. The only one and the true God. Lo único que ellos tenían que hacer era adorar a Dios, el único y verdadero Dios. Amen. Ahora, el Señor nos quiere llevar ahí donde fluye la leche y la miel. And the Lord wants to take us there to the place where the milk and honey, they're forever. Forever more. Amen. Ahora, antes de que Jesús regresara al cielo. Before Jesus went back to heaven. This is something that he said. Esto es algo que dijo. Me voy, pero regreso. I am leaving you right now, but I'm coming back. Have you ever gone to the store? Alguna vez tú has ido a la tienda y le dices ahí, dices en tu casa, and you say to the people at your house, I'll be back. Ahorita regreso. Amen. Because you are planning, porque estás planeando, únicamente voy de compras, I'm only going to go shopping, and then I'm coming back. Y después regreso. Amen. I'll be back. Voy a regresar. De la misma forma, con esa promesa, with the same promise, Jesus said, Jesús dijo, I'll be back. Voy a regresar. I'm going to go to prepare a place for you. Voy a ir a preparar un lugar para ti, dice la palabra. He left with a mission. Él se fue con una misión. To prepare a place for us. El preparar un lugar para nosotros. We know that time is not the same here on earth than in heaven. Sabemos que el tiempo aquí en la tierra y en el cielo no es el mismo tiempo. Nosotros tenemos, estamos limitados por el tiempo. We are limited by time. But God does not know time. Pero Dios no conoce tiempo. Él no es esclavo del tiempo. He's not a slave of time. So with that promise, con esa promesa, you're free. Ahora eres libre. You're no longer a slave. Tú ya no eres esclavo. I will be back. Voy a regresar. And I'm going to take you with me. Y te vas a ir conmigo. Because great things will happen on this earth. When I left my spirit from this earth. Porque grandes acontecimientos sucederán en esta tierra. Cuando yo levante mi espíritu sobre esta tierra. La palabra de Dios dice. The Bible says. In the book of Matthew. In el libro de Mateo 24. Matthew 24. When you have it, say amen. Cuando lo tengas, di amen. Mateo 24. Y voy a estar leyendo del 12 al 14. And I'm going to be reading from verse 12. All the way to 14. Amen. Esto es lo que dice la palabra. And this is what the Bible says. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Because of the increase of wickedness. The love of most will grow cold. You can see that right now. ¿Puedes ver eso en estos momentos? La maldad, la maldad ha aumentado. Wickedness has grown. There is evil. Hay maldad en todos lados. All over the place. Every time you turn on the TV, cada vez que tú prendes la televisión, el verso 12 se está cumpliendo. Verse 12 is happening before your eyes. Todas esas cosas grandes, those great things that are happening right now. It's just war, la guerra, hate, odio, discriminación, racismo, racism, discrimination, hate, odio. Love has grown cold. El amor se ha enfriado de muchos. Amen. And yes, everybody has the reason to justify the way because they hate. Todos tienen una forma de justificar por qué deben de odiar. ¿Por qué cierto grupo no se merece tu amor? Why a certain group of people do not deserve your love? We begin to make laws about it. Y comenzamos a hacer leyes al respeto. Comenzamos a validarnos a nosotros mismos. We begin to validate our hatred. Comenzamos a que nuestro odio sea válido. Every time that you agree with a group that hates. Cada vez que tú estás de acuerdo con un grupo que odia, you are part of Matthew 24, 12. Eres parte de Mateo 24, 12. En los últimos tiempos, on the last days, the Bible says, habrá tanta maldad. There will be, I'm sorry, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. El amor de muchos se enfriará. Verse 13. El verso 13 dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. But the one who stands firm to the end will be saved. Just like that. Así nada más. You keep loving. Te mantienes amando. Amen. You keep reaching out. Sigues tú alcanzando grupos de gente. Amen. It won't be easy. No va a ser fácil. The enemy is going to come against you. Satanás va a venir en contra de ti con todo, with everything. Amen. But the Bible says, pero la Biblia dice, que únicamente los que van a ser salvos, that the only ones that will be saved, the Bible says, son aquellos que se mantengan firmes. Are those that will stand firm until the end. It means that you will not agree with today's society. Significa que no vas a entrar en comunión con la sociedad de hoy. Amen. Pero todavía vas a amar a la sociedad. But you're still going to love society. Amen. But you're still going to minister to them. Pero aún así vas a ministrarles. But still you're going to pour your love on them. Pero de todas formas tú vas a vaciar tu amor en ellos. Are you with me? Estás conmigo? Continuamos and we continue. Dice el 14, 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come. I'm going to tell you this. Te voy a decir esto. El evangelio se ha predicado. The gospel has been preached all over the world por todo el mundo. What are we waiting for? Que es lo que estamos esperando. Mateo 24, 27. Matthew 24, 27. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así verá la venida del Hijo del Hombre. For as lightning that comes from the east is visible even in the west, so will be the coming of the Son of Men. The coming of Jesus Christ. La venida de Cristo. Amen. I see it. Lo veo. Times have changed. Los tiempos han cambiado. La maldad ha aumentado. Weakness has grown. Amen. So it's just a matter of time. Es solo una cuestión de tiempo. Amen. Cuando la trompeta suene, when the trumpet sounds, for those that are in Christ, aquellos que están en Cristo, those that make Christ a priority, aquellos que hicieron de Cristo una prioridad, will be living this world with them. Dejarán esta tierra y se irán con Él. Because He was your joy, porque Él era tu gozo. Because He was your priority, porque Él era tu prioridad. Because you followed the Bible, porque seguiste la Biblia, because you love your neighbor, porque amaste a tu vecino. Because you kept Him as a priority, porque lo mantuviste como prioridad, dice la palabra del Señor. Después que la trompeta suene, after the trumpet sounds, everything, everything will be chaotic. Todo será caótico. But I'm going to tell you this, pero te voy a decir esto. Todo está en regla. Todo está preparado para la venida de Cristo. Everything is set up for the coming of Christ. Everything. If there is a mass chaos in the world, si hay un caos mundial, all the governments in the world, todos los gobiernos del mundo, pasan a ser un solo gobierno. They become one government, one union, una unión. Porque eso es lo que trae la solución. Because that's what will bring solution. Amén. So they will no longer need new presidents. No van a necesitar presidentes. No van a necesitar reyes. They're not going to need kings. They're going to need just one person that can lead the new world. Necesitarán una persona que será el líder del mundo. It's in the Bible. Es en la Biblia. Amén. Aquí está en la Biblia. The Bible talks about the great tribulation. La Biblia habla acerca de la gran tribulación. And I don't have time to go through all this. No tengo tiempo para atravesar por todo esto. Pero la Biblia habla de gran parte de la tierra se va a quemar durante la tribulación. The Bible talks about how the earth will burn. A great portion of the earth will burn. Amén. Talks about tsunamis. Habla acerca de tsunamis. Talks about things from heaven falling on earth. Habla acerca de cosas que caen del cielo. Amén. En la tierra. The judgment of God will be unleashed upon the earth. El juicio de Dios va a ser desatado sobre esta tierra. Amén. Y todo aquel que no hizo prioridad a Dios. And those that did not make God a priority. They should be scared. Ellos deberían de tener miedo. They should be afraid. Because there is no solution for them. Porque no hay solución para ellos. They must go through the great tribulation. Ellos deben de atravesar por la gran tribulación. It is written. Está escrito. Amén. There is no going around it. No hay una forma para apartarse de eso. There is. If you say, well, I'll just go into a cave. Me voy a una cueva y ahí me escondo. The Bible talks about earthquakes. La Biblia habla acerca de terremotos. De uno en especial. One especially. That is going to shake the whole earth at the same time. Que va a hacer que la tierra se agite al mismo tiempo. Amén. Buildings collapsing. Edificios cayéndose por todo el mundo. Every time I go to New York. Cada vez que voy a Nueva York. Y veo los edificios. And I see the buildings. And I think of that day. Y pienso en ese día. There won't be no building standing. No va a haber ni un solo edificio en pie. Because of the judgment of God. Por el gran juicio de Dios sobre la tierra. La Biblia también habla que en medio de todo esto. In the middle of all this. The Bible talks about the Antichrist. Acerca del Anticristo. El Anticristo. The Antichrist. The one that is going to fool many. El que va a engañar a muchos. El que promete estabilidad. The one that is going to promise stability to this earth. They believe that it's going to be a good looking man. ¿Se cree que va a ser un hombre muy guapo? It's not me. No soy yo. Amen. No soy yo. It's not me. I just want to make that clear. ¿Quiero clarificar eso? But listen to me. Pero escúchame hermano. Es un hombre que va a traer desgracia y blasfemia. It's a man that is going to bring chaos and blasphemy. To our living God. A nuestro Dios viviente. Again, and I don't have time to go through all this. Y no tengo tiempo para hacer estudio del libro de Apocalipsis ahorita. Amen. Read it. Léelo. Te animo que lo hagas. I encourage you to do it. Go home and read it. Ve a casa y léelo. Para que después no digas. A mí nadie me dijo. So later you won't have an excuse that nobody told me. Amen. I'm telling you right now. You need the truth. Tú necesitas saber la verdad. Cuando el anticristo venga. When the antichrist comes. The persecution will begin. La persecución comenzará para los creyentes. For the believers. To. He will want to own you. Él va a querer que tú pases a ser parte de él. Del reino que él está levantando. He will want you to be part of his kingdom. The kingdom of darkness. He's going to lie to many. Many will believe him. Va a mentirle a muchos. Y muchos le van a creer. Muchos van a pensar que él es Jesús. Many will believe that he is Jesus. Because the Bible says that he will perform miracles. Porque la Biblia dice que va a ser milagros. But not by the power of God. Pero no con el poder de Dios. Amen. With the power of darkness. Con el poder del maligno. Amen. And in the end. You know. He's going to take his mask off. Se va a quitar la máscara. Amen. And then everybody will see. Todos verán. And the Bible talks about the mark. La Biblia habla acerca de la marca. 666. 666. Amen. And those that are marked. And aquellos que están marcados. Their doom. Están perdidos para siempre. Amen. You cannot buy. You cannot sell. If you do not have the mark. No puedes comprar. No puedes vender. Si no tienes la marca. I share with you. A few months ago. Compartí contigo. Hace unos meses atrás. De que estaba yo en la tienda. That I was in the store. And to be exact. I think I was a guagua. Creo que estaba en la guagua. And I went there to buy gas. Fui a comprar gasolina. Y ciertas cosas. And a few things. And when I got to the cashier. Cuando me acerqué al cajero. No tenía yo la cartera. I did not have my wallet with me. So I didn't have cash. No tenía efectivo. I didn't have credit cards. No tenía mis tarjetas de crédito. I was turning red. Black. White. Me estaba yo poniendo blanco. Negro. Rojo. De todos los colores. Every single color. But then I remember. Pero después se me olvidó. Oh. La tengo aquí. It's right here. So I needed to do. Was just to scan my phone. Tenía yo que escanear mi teléfono. And I paid. Y así fue como pagué. En ese momento. At that moment. The Lord brought to my mind. El Señor me trajo a la mente. It is ready. Está listo. It is ready. Está listo. Los sistemas bancarios. The bank systems. Las tiendas. The stores. They're ready. Están listos. Amén. Están súper listos. They're more than ready. Algo que está sucediendo ahorita. Something that is happening right now. Is 5G. En el internet. 5G. That is internet like you haven't seen it before. Es el internet como nunca antes lo has visto. Amén. So all those. Those are great things for us. Son cosas buenas para nosotros. The better the technology. The easier my life is. Entre mejor sea la tecnología. Más fácil mi vida es. Amén. And I'll take advantage of that. Y me voy a tomar ventaja de eso. But. There won't be escape. Nadie podrá escapar. De lo que viene. Of what's to come. So before we end tonight. Antes de terminar esta noche. No te cuesta nada. Hacer a Dios tu prioridad. Hoy. It's not hard. At all. To make God. Your priority. Today. It's easy. It's muy fácil. It's easy to humble yourself. Memo. Today. And. Make it the center of your life. Es fácil el humillarse al Señor hoy. Y hacerlo el centro de tu atención. It is so easy right now. Es muy fácil ahorita. Someterse a Dios. To submit. To the Lord. It's easy. Es fácil. After the trumpet sounds. Después de que la trompeta suene. You cannot find God. No puedes encontrar a Dios. He won't be found. For seven years. Nadie lo podrá encontrar. Por siete años. Los santos estarán con él. The saints will be with him. In heaven. His back. Will be towards earth. Su espalda. Estará hacia la tierra. He no longer. Is there. Él ya no más está ahí. His protection. Is not there. Su protección. No está ahí. Es a coincidencia. ¿Será coincidencia. Que. No hay. Meteoros. Del tamaño. No sé. De Delaware. Cayendo. En todas partes. De la tierra. O será la mano de Dios. It's a coincidence that. We don't have. You know. Those. Space rocks. How do you call them. Yes. Impacting earth. At the size of Delaware. It's a coincidence. Or is. The hand of the Lord. I believe it's the hand of the Lord. Yo creo que es la mano de Dios. But when his hand is not there anymore. Cuando su mano no esté ahí. It's done. Se termina. It's todo. That's it. I don't know if any of you went to. Black Friday. Si alguno de ustedes fueron al Viernes Negro. Aquí a Walmart in Georgetown. Right here. The Walmart in Georgetown. Somebody told me. Alguien me dijo. They had people guarding the TVs. Tenían la gente cuidando las televisiones. Pero cuando las personas se quitaron. But when the workers move away from the TVs. Everybody went crazy. Todos se alocaron. Se empujaban. They push each other. Punch each other. Se golpeaban. Se hizo un caos. It was chaotic. In there. Because there was nobody there. Guarding him anymore. Porque ya no había nadie cuidándolos. Amen. He. The Bible says. Takes care of us. Él se cuida de nosotros. Amen. His protection. Su protección. He gives us protection. Él nos da protección. Amen. He watches over. The Bible says. The Bible says. La Biblia dice. Que Él nos cuida. Amen. The Bible says. That He is the giver. La Biblia dice. Que Él es. El que da. The Bible says. That He is our provider. La Biblia dice. Que Él es nuestro proveedor. He is our healer. Él es nuestro sanador. He is our peace. Él es nuestra paz. He is our hope. Es nuestra esperanza. He is our joy. Él es nuestro gozo. But when His back is towards earth. Cuando su espalda. Este en esta tierra. I cannot say. He is my peace anymore. Ya no podré decir. Que Él es mi paz. No podré decir. Que Él es mi sanador. I can no longer say. He is my healer. He is my rescate. Él es el que me rescata. He is the one that gives. Él es el que da. Nature will turn against nature. La naturaleza va a estar en contra de sí misma. Amén. So beloved, hermanos. I'm not preaching a gospel of fear right now. No estoy predicando un evangelio de miedo. Because if you follow God because you are afraid. Don't follow Him because you are afraid. No lo sigas porque tienes miedo. Also don't follow Him because of how much He can bless you. Tampoco lo sigas por cuanto Él te puede bendecir. Just follow Him because you love Him. Síguelo porque lo amas. Amén. Because He gave His life porque dio su vida. Because He is the giver. Porque Él es el dador. Ponte de pie. I want you to stand with me. I want you to stand with me.